¡Soy el líder, gente! ¡Soy el líder! Ante más de 5 mil jóvenes cibernautas de las agrupaciones adherentes PRIistas, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, reconoció que en las redes sociales hay tonos agresivos que se dejan escuchar y sentir. No caigamos en ese lenguaje y en ese tono, a veces agresivo, que se deja correr en las redes sociales. No lo alimentemos, no caigamos en esa provocación. Insisto, contribuyamos en nuestro trabajo a que México sea un país unido. En el auditorio Plutarco Elías del CEN del PRI, Enrique Peña Nieto pidió a los representantes del movimiento cibernauta de su partido a no caer en provocaciones y convocó a trabajar intensamente en estos 23 días que faltan para la elección. Es necesario que hagamos un esfuerzo mayor y que no caigamos en las provocaciones. Las redes sociales, la gran revolución que han provocado y logrado para México es el de la inmediatez en la comunicación. En que al segundo logremos una comunicación con la sociedad, quienes hacemos tarea política a la que queremos servir y en lo que venimos haciendo. Los cibernautas del PRI nacen en el 2009 y son de las pocas organizaciones digitales partidistas que hay en el mundo. En el internet nosotros hemos defendido, hemos difundido las propuestas, los compromisos, quién eres enrique en línea. Pero también hemos defendido una guerra de odio que han hecho contra nuestro candidato y con nuestro partido. Que solo busca, que solo busca vivir a México. Pero no van a poder, porque aquí y en México hay más de 30 mil cibernautas del PRI que te defienden aquí al partido todos los días. Y no somos vos, somos de verdad. ¡Nos somos vos, somos de verdad!